Un padre de familia de la institución educativa José Antonio Galán denuncia la forma como trataron de estafar a su señora con una llamada en la que aseguraban que su hija menor de edad había causado un accidente y estaba detenida. Cerca de las 11 de la mañana, llama a una niña, un número desconocido, una niña con voz muy alterada, gritando y llorando, diciendo que había tenido un accidente, haciéndose pasar por mi hija, diciendo es que a través de tumbar una señora de una moto, la señora está embarazada, entonces inmediatamente un adulto le quita el teléfono a la niña, se hace pasar por un patrullero de la policía, indicando de que la niña la tiene en una patrulla, que está de cierta forma detenida por el hecho del accidente, entonces que requieren que traiga 280 mil pesos para pagar los daños y gastos médicos de la señora y de esa forma así pueden entregarnos la niña. Denuncia del padre de la menor que por fortuna la madre se hallaba cerca del colegio donde llegó de inmediato y pudo constatar que todo era mentira. Entonces nosotros lo que hicimos fue dirigirnos al colegio inmediatamente a aserciorarnos de que la niña estuviera allá y sí, efectivamente estaba allá, gracias a Dios sana y salva, no fue nada grave, solamente fue el susto por creer de que de pronto la habían secuestrado. El padre ofendido hace visible esta denuncia para que ninguno vaya a caer de forma incauta en este tipo de estafas.